Gracias mis amores, me encuentro aquí con Tejano y Panamá. Saludos, ¿cómo están muchachos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Video Factory. Mira, para el público que no nos conoce, ¿quién es Tejano y Panamá? Mira, Tejano y Panamá somos un dúo del género urbano, le trajemos una propuesta musical nueva, fresca, ya lo que están acostumbrados a escuchar de reggaeton, pero mezclado con ritmos como bachata, merengue, haciendo varias fusiones que son del agrado del público. Mira, ¿a qué te puedo decir? Llevamos de trayectoria ya hace 10, 11 años, más o menos en la calle, pero por primera vez nos lanzamos comercialmente en Puerto Rico internacionalmente con este nuevo sencillo que les vamos a presentar ya prontito y gracias a Dios nos ha ido súper bien. ¿Y cómo se llama el nuevo sencillo? Cuéntame. Se llama Nadie como yo. ¿Qué tipo de música tú lo describes? Es un merengue urbano. ¿Merengue urbano? Eso está muy pegado. Sí, no, está súper pegado. El tema ha dado, trae mucho de qué hablar. En Venezuela estuvo en los charts y todavía están en los charts. Aquí en Puerto Rico estuvimos en los top 3 en una de las emisoras del área este, de verdad, que el público lo ha cogido, de verdad. Y ahora estamos con el video, promocionando el video, que está por Mundo 2 y otros. Oh, wow, Mundo, ya eso es otro nivel. Htb, exacto. Htb, Mundo, Ritmosón, Ritmosón. Y para los fanáticos, ¿dónde en las redes sociales se puede conseguir? ¿Tienes un canal de YouTube? Sí, mira, si pueden buscarnos por YouTube, Tejami Panamá, por Facebook, Tejami Panamá, like Twitter, at Tejami Panamá. También pueden buscarnos en tejamipanama.com o panamaldiamante.com, que están las dos páginas. Y hay toda la información de nosotros, todos los videos, todas las músicas. Y me dicen que viene una producción por ahí, ¿verdad? Como para noviembre podemos esperar entonces el disco. Eso es así. Esperamos que ya... Vamos, Mundo, se está trabajando. Sí, ya, o sea, el disco ya tiene por lo menos de 8 a 9 temas ya he hecho todavía. Que te están seguros de esos bandes. Sí, esos bandes, o sea, de calle, esos bandes, pero pues se están trabajando en unos tequitas nuevos y próximamente pues ya se va a estar lanzando en un estadounidense el segundo tema promocional que sé que va a pegar, pero súper, súper fuerte. ¿Y es un merengue urbano también más o menos por ese mismo chilo? No, ahí nos vamos. Hasta ahora lo tenemos visualizado que va a ser algo mucho más urbano para las discotecas, para los carros, lo que la gente está pidiendo bien fuerte y para que la gente vea que hay una variedad en lo que es Tejami Panamá. Y, pues, ni modo, los que nos conocen desde hace años saben que reggaeton de nosotros es súper pegajoso. No, y que tienen diferentes funciones dentro del mundo urbano, que eso es excelente. Sí, no, definitivamente. Y para contrataciones, mi amor, ¿a dónde podemos llamar? Mira, para contrataciones pueden llamar a 787-247-7381. 787-247-7381. Bueno, gracias, mi amor. Les deseo mucho éxito y bendiciones en su carrera. Gracias. 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 Gracias.